El IBEX 35 cierra la sesión de este viernes con un repunte del 2%, su mayor subida desde el pasado mes de enero y conquista la cota de los 9.100 puntos. En el conjunto de la semana el selectivo español ha avanzado casi un 1%, mientras que en el conjunto del año ya acumula una ganancia superior al 13%. El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con subidas generalizadas. El optimismo ha vuelto a los inversores tras las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que han descartado una retirada temprana de los estímulos monetarios y han insistido en que el repunte de la inflación será transitorio. De vuelta al mercado nacional solar y es el valor más alcista al anotarse más de 6 puntos porcentuales. Le sigue Amadeus con un avance de casi 5% y Meliá que se anota más de 3 puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla solo 5 valores cierran en rojo. ACS es el valor más penalizado al retroceder un 1,22% después de presentar resultados el pasado jueves. Y en el mercado de materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa sube hasta los 68 dólares. En el de divisas el euro se cambia por 1,21$ y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,59% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 71 puntos básicos.